¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicas. Continuamos aquí en... ¡Coplemob! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un capitulazo increíble. Bueno, en realidad no sé qué vamos a hacer, pero todo se improvisa aquí, amigos. Así es que vamos a darle vueltas a la hoja de aquí. Y vamos a ver qué tal... ¡Ah, sí es cierto! Tenemos un nuevo Pokémon, ¿eh? Tenemos al nuevo Pokémon, chicos. ¡Cabutops! ¿Vale? Lo vamos a atrapar con esta. ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ver... ¡Ah, por cierto! Me dijeron en los comentarios que hay que poner el nombre a nuestro... ¿Dónde está? A este. A Lil... Lilip. No, a Lilip. No, así se llama, creo. Vamos a ponerlo por aquí y nos llevamos a Cabutops para verlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Lilip. Bueno, ahí está, Lilip. ¿Estará más chiquito el Cabuto? Sí, ¿no? A ver. ¡Oh, parece una cucaracha! Es una pequeña cucaracha, amigos, miren eso. ¡Lol! Y mira sus ojitos. Apenas si se ven. Vale, perfecto. Y aquí tenemos a Lilip. ¿Qué? Me dijeron en los comentarios que le pusiéramos Carnívora. Y la verdad que me gustó el nombre. Creo que sí le queda bien. Carnívora. Bora. Bora. ¡Ay! Carnívora. ¿Por qué me cuesta tanto ponerle el nombre? Vale, perfecto, chicos. Ahí lo tenemos. Y ahora nos hace falta un nombre para nuestro Cabuto. Que este no sé si tenga evolución. Oye, sí, no sé si tenga evolución. Bueno, el Cabuto sí tiene evolución, obviamente. Porque ese sí lo conozco. Pero a la Carrigora no, ¿eh? Y a la Tortuga no sé si también tenga evolución. Ahora que lo recuerdo, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, póngamelo en los comentarios. Vamos a colocar este acá, este acá. Y esto lo vamos a poner en la... Aquí, mira. Aquí se van a quedar todos los... Los fósiles. A ver... La Tortuga también. Al Tortugón. Lo vamos a dejar por acá. Para tener un espacio. Y aquí nos vamos a llevar a la Lili esa. Ahí está, perfecto. Solamente hemos sacado esos, ¿verdad? Creo que sí. Vengamos a Miao acá y este por acá arriba. Perfecto. Ahora, este... No sé si tengo mucha comida. Creo que sí, ¿eh? Uy, aquí tengo demasiado de estas cosas. Vamos a dejarlo esto aquí. Perfecto. Hay que se guarden. Dejamos esto. ¡Dios! ¡Tengo un desastre! ¿Por qué? Juré que no iba a hacer esto. Pero mira. Las consecuencias, amigos. Vamos a llevar a un fósil. ¿Qué fósil ahora sacamos, amigos? El de curaza. Garra. ¡Oh, fusionamos uno! Sí, sí hay que fusionarlo. Fusionamos este. ¿Y se podrá con este? A ver. ¡Ay, Dios! No me los llevé. ¿Dónde están? Aquí. Vale. Vamos a ver si esto funciona, chicos. Plow. ¡Oh! ¡Sí se puede! ¿Vale? Vamos a dejarle todo aquí. ¡Vamos! ¡Sí, chicos! ¡Sí se puede! Vamos a ver qué Pokémon sale de esta combinación. Que no sé qué podrá salir ahí, ¿eh? Creo que va a ser bastante, bastante coqueto. Vale. Tenemos esto. Tenemos Pokéball, Pokéball. Mi cubito de hielo. Necesito también roca. Que no sé. Ah, mira. Aquí tengo más. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Tengo ocho varitas de Blaze. Una Ender Pearl. Necesitamos más Ender Pearl, ¿eh? Y ahorita que es de noche. Tengo mi hacha. Vale. Tenemos todo. Podríamos ir al desierto. A cazar un poquito de Endermans, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Fósil. Ah, bueno. Después vamos. Vamos a desactivarlo. Y vamos al desierto. Desierto, chicos. Vamos a buscar aquí. Si podemos encontrar. Uy, Endermans. Endermans. ¿Dónde? ¿Trajan torchas? ¡Dios! ¡No trajan torchas! Bueno, ya ni modo. A ver. ¿Dónde está mi... Este? Perfecto. Estamos buscando Endermans, ¿eh? Pues supondría que aquí podrían estar, ¿no? Bruja. ¿No hay? No puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Es cierto. A ver, por acá tampoco no hay nada. Y aquí vienen ya estos. ¿Vale? Tendré que caminar un poco más. A ver si encontramos algo por el estilo. Porque sí se me hace muy raro, ¿eh? Y necesitamos Enderpearls para ir al End. No matar como tal al dragón. Que obviamente sí lo vamos a tener que matar. Pero me refiero a... A ver si por allá pues logramos encontrar más Pokémon. Eso sí que estaría bastante cool, ¿eh? Oye, ¿los Endermans? ¿What? ¿Qué raro? ¿A poco son más raros de que salgan los Endermans? En esta... ¡Oh, Dios! En esta ocasión por este mod. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Y si no, pues ya tendría que venir yo... Fuera de cámaras. Y buscar este... Enderman. Para conseguir muchísimas Enderpearls. ¿Cuántas? Mira, pues la verdad no lo sé. Al menos unos... Dos stacks. ¡Mira, ahí hay uno! Vale, vale. Genial, genial. Para acá... Lo que voy a hacer con los Endermans... Es que voy a crear una mini fortaleza. Dos y tres. ¡Uy! ¡Asqueroso! Me espanto este. Vale. Así. Ahí está. Creo que ya con esto no me... No me van a atacar, ¿verdad? Bueno, sí me atacan, pero... No me alcanzan como tal. A ver que venga el Enderman. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Toma! ¡Ah! También con los barcos, ¿cierto? A ver si nos dan. ¿No me dio Enderpearl? Uy. No me dio Enderpearl, ¿eh? A ver si sale por aquí otro y lo atraemos a este lugar, ¿no? Lo... Creo que necesitamos como... ¡Botín! ¡Es botín el encantamiento! Ya lo recordé. El botín. Bueno. Endermans. ¡Un Dito! No sé si tengo un Dito, ¿eh? Hay que ir por el Dito. Dito, 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 Dito. Vale, sí. ¡Ay, aquí hay un coral! No sabía eso. Dito, 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 bendito. ¡Uy, sí! A ver, ¿capturamos? ¡Ay, está bien curioso el Dito! ¿Vale? Vamos a matar a este. Vamos a matar a este Dito. ¡No! Es que no, Dito. Y ahorita se va a transformar, ¿no? ¿O no? ¡Oh, sí se transformó! ¡Qué épico! Vale, eh... Vamos a morderlo. ¡No! ¡Uy, pensé que lo iba a matar, eh! Es que tengo mucho nivel. No me había dado cuenta de su nivel que trae... La otra Dito. Vale, otro por aquí. Cuidado, a ver que pueden venir los monstruos. Y me van a atacar. ¿Vale? ¿En serio? ¿Y ese ataque que hizo? ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Vale? Vamos a lanzarle una Pokéball. ¡Atrápate, Dito, por favor! Es que ya con él creo que podemos hacer muchas combinaciones para... Para la granja, eh. Bueno, la granja no. El criadero. El criadero Pokémon. ¿Vale? Le damos otro mordisco. No te vayas a morir, por favor. Bien. ¡Ay, ay! Y ahora sí ya, ¿no? Por favor. ¡Vamos! ¡Otra, Patadito! Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo crees que no? Vale, resiste. Resiste todo lo que puedas, eh. Vamos a capturarlo. Vamos a capturarlo. Este se va con nosotros porque se va con nosotros. Ya está amaneciendo, amigos. Ya está amaneciendo. ¿Y es asqueroso? ¡Sí! ¡Se atrapó! Vale, no le voy a dar, no le voy a dar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Cristalina! ¡Ay, Dios! ¿Cómo pueden estar dando, amigos? Dejamos esto por aquí. Comemos un poquito de pata. Y buscamos a más Enderpels. Creo que no van a estar, ¿verdad? Bueno, pero ya nos llevamos un grandito, eh. A ver, ¿este tiene algo normal? Ese lo veo igual, eh. Lo veo bastante igual ese. Ven, regresa. ¿Eso qué es? ¡No puede ser, amigos! ¡No hay! Creo que este Marowak nunca lo había visto, eh. Lo voy a atrapar. Lo vamos a atrapar, amigos. ¡Uy! Vale, ha muerto uno. Vale, perfecto. Ya está amaneciendo muy bien, eh. Vamos a atrapar a ese, amigos. Porque creo que este nunca lo había atrapado. O bueno, hay que ver en la Pokédex. Rotom. Ahora les va a matar a este. ¿Dos flechas? ¿Dos flechas? ¡Uy! ¿Vale? Ahí está. A ver, ven para acá. Dios mío. ¡Marowak! Marowak, Marowak. Marowak, Marowak. Mira, aquí empecé a atrapar Pokémon de tipo... Cubone. Tengo a Cubone, eh. ¿Eh? Tengo puesto el... ¿Cómo se llama? ¡El escudo! ¡Sí! Vale. Pero me lo van a romper, ¿no? Bueno, mientras busco, igual... Creo que no me van a hacer mucho. No, ya, ya, ya. Ya vinieron. Vale, muerto. Y no hay nadie, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¡Oh, un creeper! Entonces hay que... Mantenernos alejados, ¿eh? ¡Muerte! Vale, buena. Y voy a matar a este creeper. Perfecto. ¡Cubone, bam, bam! ¡No! No lo quería... Meter luego, luego a la Pokéball. Quería ver aquí. Espérame, espérame, espérame. Creo que no lo tengo, ¿eh? Es que no quiero atrapar los doble. Tengo otro Cubone acá. ¿Qué? No, pues no. Pues no, chicos. Vamos a... Cuarenta. A ver si es tipo tierra, ¿no? Que vaya... Aquarobi. Y listo. ¿Vale? ¡Atápate, Cubone! ¡Ah, no! ¡Maruak! Siempre se me va el nombre. ¡Sí! Maruak. Aravasta nivel... Treinta y nueve. Genial, amigos. Oye, aravasta ya me dejará montarla. ¡Aravasta, aravasta! ¡No! ¡No me deja! No, porque aravasta quiero surcar los cielos en tu lobo. Pero bueno. Ya será en otra ocasión. Pues amigos, no encontré muchos Endermans. ¿Será porque están spawneando muchos Pokémon, verdad? A lo mejor y por eso no salen tantos Endermans. Que... Que mal. Pero bueno, yo creo que ya fuera de cámaras conseguiré mis Enderballs. ¿Por qué? Porque necesitamos ir para allá. Y creo que ya me siento bastante fuerte, fíjate. Para poder ir a un lugar que habíamos atrapado a uno de nuestros Pokémon. Que es el ajolote, amigos. Sí, 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 sí. Vamos a ir... A la mansión. Nivel 44. Tiene que subir el ajolote. ¿Por qué no sube? A ver. Es dragón veneno. ¿Y contra quién eres bueno, tú? Es que no tiene muchos, ¿eh? No tiene buenos ataques, la verdad. ¡No tiene ataques buenos! Increíble. No, pues no. No voy a poder pelear con esto. ¡Eh! ¡La evolución! Sí, 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 sí. No hemos visto su otra evolución, ¿eh? Pero esto sí que me lo llevo. Este es tipo... Eh... Tierra, ¿no? ¿Tierra siniestro? ¿Puede ser? ¿Eh? ¡Eh! ¡Espérate! ¡Shiny! ¡Ekans! Me salió. Me salió la notificación. A ver, espérate, ¿qué dice? ¡Aparece! ¿El menos qué? ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate! No, no, me estoy tardando mucho. 5, 5, lo estoy apuntando. 5, 7, 7. Menos 70. Menos 10. 1, 1, 0. Dios, es que yo estoy muy malo para las coordenadas, amigos. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Menos 10. ¿Dónde será este? Ese no es el Shiny, ¿verdad? Oh, por Dios. ¿Cómo es el Shiny, Ekans? ¿Cómo es el...? ¿Es que este? Espérate, espérate. Ekans Shiny. ¡Verde! ¡Es verde! ¿Es verde? ¿Es verde? A ver, espera. ¿Quitamos esto? Es verde el Shiny. Dios, yo no veo nada, eh. Yo no veo nada. Coordenadas, coordenadas. Coordenadas, coordenadas. Veo muchos Ekans. Pero un verde, ¿no? A ver, a ver, a ver. Coordenadas, 5, 5. 5, 4 es para acá, ¿no? 5, 5. 7. No, no, no. 4, 4, 3. Vale, es por acá, es por acá. Menos 10, 10. Es que a lo mejor ahí salió enterrado. Es que no me deja ver nada de esto, la verdad. Otra captura acabo de sacar. No, ¿dónde está el Shiny, chicos? Nunca me había salido esta alerta, eh. Nunca me había salido esta alerta. No puede ser. No, yo creo que ya se me escapó, eh. Yo creo que ya se habrá ido. ¡Oh! O sea, aquí está la evolución del otro, este. Es que sí. Tarda un poquito y vean. Aparecen y desaparecen los Pokémon. No, ya se me habrá ido, eh. ¡No, chicos! Ya se habrá ido el Ekanshine. Ekanshine. Dios, qué épico. Uf. Bueno, pues ya ni modo, amigos. Ya ni modo. Yo creo que nos vamos a... ¡Ay! ¡Está súper genial este, amigos! Creo que nos vamos a... A mantener con este, eh. Uf. Se veía impresionante este. ¡Vale, vamos! 44, eh. Dios, me había emocionado tanto, amigos. Pero es que no... Yo creo que se me desapareció de una, eh. De una se me habrá desaparecido. ¡Oh, se atrapó! Bien, ya con eso, eh. Ya con eso estamos bien. Mira. Has huido del combate. Shiny Ekanshine aparece. Tal, tal, tal. Aléjate del Pokémon enemigo para huir y acabar con el combate. Sí, es que no... No sé cuál habrán sido esas coordenadas, amigos. No sé cuáles habrán sido esas coordenadas. No. Bueno, pues ya ni modo, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡El hipopotamoto! Yo creo que así apareció debajo de la tierra. Sí, eh. 100%, amigos. ¡100%! ¡Oh! ¿Vale? ¿Capturamos? ¡Hipodown! Este creo que sí. No, este no lo atrapé. Estaba muy alto nivel. ¡Vamos! Dios mío, increíble, eh. Increíble, gente. Bueno, de todas formas tenemos buenas capturas, eh. Tenemos muy buenas capturas el día de hoy. A ver, ¿dónde estarán esas coordenadas asquerosas? 5, 5... 5. A ver, ¿dónde estaban? 14. 5, 5, 7. O sea, apareció acá. Ah, no estábamos para acá. ¡A lo mejor se quemó el baboso! Sí, porque es aquí. 7. 7, 7, 1. 70. Bueno, por aquí. Y menos 10. 111. No, estaba acá. ¡Algo así! La verdad, nunca he visto muy bien lo de las coordenadas, amigos. Algo así estaba. La verdad que ni idea. Pero bueno, se nos fue un Make and Shiny. Y luego no sabía de qué color era. Sí, mucho se canse por aquí. Pero bueno. Ya ni modo, amigos. Ya ni modo. Vamos a agarrar esto. Agarramos un poquito de lava. A lo mejor sí se quemó el inútil, eh. Pero bueno. Ya ni modo. A ver. Esto acá. Perfecto. Bien, amigos. Bien, 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 bien. Pues creo que en la noche no aparecen los Endermans, ¿verdad? Quiero ver si, a ver si me sale por aquí. Ah, quería ver aquí también. Dios, es que aquí están pasando muchas cosas. Vale, aquí, aquí. Capitulazo, eh. Capitulazo. Aquí a ver si sale un nuevo Pokémon. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un pez? ¡Ah, mi espada! Ah, aquí está, aquí está. Pensé que la había tirado. ¡Ah, es un pez globo! Pensé que era un Pokémon. Es que lo vi bien raro. Nunca lo había visto así en persona, eh. Es que vean. Sí, ese es súper gigante. ¿Lo ve? ¡Órale! ¡Ay, hay muchos aquí! Vale. Pero quiero ver Pokémon. Aquí en el coral. Mira, aquí hay uno. Bien, bien, bien. ¿Ese lo atrapamos? Ah, sí, creo que sí lo atrapamos, eh. Creo que ese sí ya lo habíamos atrapado. Vamos a comer por aquí un poquito. ¿Vale? A ver si aquí vemos... ¡Eh! ¡Ah, es el pez globo! Que hacía ese sonido medio raro. Vale. A ver, a ver. Sí, sí hace grandote ese, eh. Ven, regresa. No te va a pasar nada. No, pues aquí en el... Los corales no... No veo nuevos Pokémon, eh. Pensé que iba a encontrar aquí nuevos Pokémon. Este ya lo tenemos. Magikarp. ¿Qué pasó? Ah, el oxígeno. A ver, vamos a ver, amigos. Tipo agua. Vamos a checarlo. A ver si tenemos alguno... Que ya hayamos visto ahorita. No veo, eh. No veo mucho Pokémon de tipo acuático. Creo que tuve mucha suerte con este... Acuarobi. De haberlo encontrado, eh. Solamente dos veces lo he visto. En estos ya casi... Cuarenta capítulos, ¿no? Cuarenta y uno. Tangeland. ¿A poco no capture de agua? Según yo, sí, ¿no? Cuando fuimos al glacial. Aquí deberían de estar. Magikarp. Golding. Ah, la medusa no la tengo. ¿What? ¿Cómo no? Uy, ya no veo nada aquí. No veo mucho aquí, eh. Yo pensé que la medusa ya la teníamos. Y el Queen Flesh este, creo que... A ver, pues vamos a atrapar a este. Ay, no le puse roca. Ahí está. Vale, a ver. Uy. ¿Con quién peleamos? No sé qué nivel traiga, eh. ¡Eh! ¡Que el ajolote ya haga algo! Por favor. ¡Uy! Cuarenta y cuatro. ¿Qué acabo de hacer? A ver, deja. Yo subo. Ay, majolote. De verdad contigo, eh. Vamos a capturarlo. ¿Vale? Y volvemos a subir. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya está haciendo de noche otra vez? Dios mío. ¡Oh! ¡No se atrapó! Ok. Vamos a ver qué nos hace. Es que no tengo nada, eh. ¿Acoso? ¿Qué es eso? Muérdelo. Uy, a ver si no se envenena. ¡Ah! ¡Se envenenó! No puede ser, amigos. He herido por envenenamiento. No me lo puedo creer. A ver el acoso. ¡Acosalo! Vale, pues le bajamos muy poco, eh. No es muy eficaz, que digamos. Es que no tenemos nada bueno, eh. A ver, un ataque rápido. ¡Ey! Escupir el ajolote. ¿Cómo? El ajolote de Trish fue herido. Acoso ha herido a Queen Flish. ¡El acoso! ¿Qué hace el acoso? ¿What? ¿Le está bajando mucho? No lo sé, eh. Está medio raro eso, la verdad. No lo entiendo muy bien. Hay que leer bien ese... ¡El acoso! Bueno, 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 bueno. Creo que cada vez le anda pegando más el acoso, eh. O algo por el estilo, no sé. Está medio raro ese ataque. Ahorita lo vemos. Lo leemos para ver qué es lo que pasa. ¡No, no, no! Vale, vale, vale. Voy a cambiarlo. Vamos a cambiar para que no lo maten. Eh... Ahora basta. Perfecto. Ahora sí vuelas, ¿verdad? Vuela en el... En el agua, chicos. Vale, necesitamos que apurarlo ya. Eh... Queen Flish. Vale. ¿Por qué ya aventaste esas? ¿Por qué la aventé esa? Había cambiado de... Pokeball. Ah, sí. Se salió, ¿verdad? Pues, obviamente. Qué mala suerte. Y ya lo envenenó también. Bueno, no importa. Lo capturamos. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está Queen Flish? Ah, ya lo veo. Está más abajo. ¿Vale? Sube, 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 sube. Perfecto. ¡No! ¿Cómo no? Se... Se atrapa. Vale, vale. No importa, no importa, amigos. Lo teníamos aquí. Todavía... Bien monitoreado. Bien monitoreado. Vale, bajamos, 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 bajamos. ¡Uy! Están defendiendo a su hijito. ¡Mira! ¡Ahora sí vuelas, ¿verdad? ¡Ahora sí vuelas! ¿Vale? ¡No se quiere atrapar! ¡Oh, no se quiere atrapar, amigos! Lo tenemos que atrapar, ¿eh? Si o si es que ya los Pokémon que nos estamos encontrando... Ya es de un nivel alto. ¡Baja, baja, baja, baja! ¿Vamos? Atrápate, por favor. Atrápate, Queen Flish. ¡Sí! Creo que sí se atrapó. No sé, está medio raro. ¡Sí! Ahora... Ahora veme volando. ¡Vámonos! Increíble este Pokémon. Que no me hace caso, amigos. Ya se aparece al Charizard, ¿eh? Mira, aquí se vuelas, ¿verdad? En el agua. Oigan, un Pokémon acuático no me... No puedo montarme en él. ¿Como Aquarobie? A ver. ¿Qué? ¿Cómo que se me murió mi acolote? Dios mío. Vamos a curarlo. Ah, por el envenenamiento, claro. Sí, 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 sí. Vale, este... Regresa. Ahora basta. Aquarobie no sé si me cargue. A ver. No, tampoco. Tampoco. Tampoco se puede. Increíble Aquarobie. Bueno. Shiny modo. Vamos a estar buscando... A otro... A ver si nos sale otro Shiny. ¿Te imaginas? Estaría increíble, ¿eh? ¿Eso ya lava? Bueno. Quiero buscar los Enderman, amigos. Oye, mi escudo. Increíble. Vale. Ekans, Arbok. Esa ya la habíamos visto, creo que sí. Sí, esa creo que ya la habíamos visto. Porque ya no tiene agua, ¿verdad? No. Perfecto. Y creo que aquí habíamos encontrado nada más uno, ¿verdad? Un fósil. Bueno. Una tierra de fósil. Que podrían haber salido ahí, pero... Pues no salió absolutamente nada de nada. Trapich. ¿Este cómo se llama? Sí, Trapich. Se llama este. Increíble, ¿eh? Te me calmas. Te me calmas, esqueletón. Vale, buena. Tiritin, tirirín, tirirín. Vale. Endermans. Endermans. ¡No hay! No hay aquí Endermans. Qué rarísimo, amigos. Bueno, vamos a dormir. Casi no hay nada. Mira, dormimos. Y a ver si encontramos algún nuevo Pokémon. Como la evolución de este Sandals, ¿no? A ver, ¿dónde me duermo? Está todo infestado. No puede ser. Por acá. Por acá me voy a dormir. Vale, aquí. A ver si no viene nadie, por favor. Que interrumpa mis hermosos sueños. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Ya que se quedan montados. ¡Ah, mira! No, no, no me había dado cuenta. De aquí bajamos hasta donde están los ajolotes, ¿eh? ¿Eh, y tú? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? Ah, es que en el desierto, como casi no hay árboles, cuando se encuentra un árbol de esos, es bastante más fácil. Ok. Oye, pues eso está bastante bien, ¿eh? Eso está bastante roto. Porque allá, mira, puros árboles de estos. Y abajo vamos a encontrar la cueva esa misteriosa. ¿Sí? Perfecto, ¿eh? Yo creo que ya después vamos a venir, amigos. Sí, sí, sí. Después venimos a buscar eso, amigos. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el videíto del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado. Qué mal que se me haya ido ese kans. No supe por dónde. A lo mejor sí se quemó, ¿eh? Porque estaba al lado del lago ya las coordenadas que habíamos visto. Entonces, a lo mejor sí fue directamente al lago. Se quemó de una. Y pues ya no hubo salvación alguna. Pero logramos atrapar muy buenos Pokémon. No me arrepiento. Solamente uno se me escapó. Pero de ahí en fuera, todo bastante correcto. Así que pues nada, chicos. Yo por aquí me despido. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo. Que estén de lo mejor. Y nos estaremos viendo en la próxima. Que me gusten muchísimo. Bye, bye, nenes.